Hola, esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar brevemente de la historia del existencialismo. Hace la tercera década del siglo XX surge en Alemania el movimiento corriente conocido como existencialismo y de allí se difunde por el resto de Europa, especialmente en Francia. Esta escuela podría interpretarse como una reacción ante un periodo de crisis de conciencia a nivel social y cultural. Los existencialistas afirman que el hombre es un ser arrojado al mundo. Esta frase parece expresar el sentir europeo de aquellos años y puede ser interpretada de modo literal. Los europeos se sienten arrojados en un mundo inhóspito, alejados de sus hogares destruidos y de la seguridad de sus creencias, valores e ideales. Hay que recordar que había pasado ya la primera guerra mundial. En general el concepto de existencia se contrapone a esencia y no es, en principio, un término que pueda ser definido ya que la definición se refiere a la esencia. Pero para los existencialistas este término tiene un significado restringido, puesto que es el modo de ser propio del hombre. De esta manera el hombre existe, propiamente puesto que hombre y existencia son tenidas por sinónimos. Y en este sentido la existencia implica libertad y conciencia, en palabras de Jaspers, quien decía que la existencia es lo que nunca es objeto, es el origen a partir del cual yo pienso y actúo, sobre el cual hablo en pensamientos que no son conocimiento de algo, y existencia entrecomiado es lo que se refiere y relaciona consigo mismo, y, en ello, con su propia trascendencia. Así entonces, el hombre existe en la medida en que es origen de sí mismo y se hace a sí mismo por medio de sus elecciones libres. Sartre diría que, en el hombre, la existencia precede la esencia, o, en otras palabras, que el hombre es libertad. Él decía que lo que llamamos libertad no puede, por tanto, ser distinguido del ser de la realidad humana. Eso lo dice en el ser y la nada. De modo diferente, en Heidegger, la existencia del hombre no es anterior a su esencia, porque su esencia consiste en la misma existencia. Las consecuencias de identificar la existencia son el ser humano con el que las cosas son, pero no existen, en un sentido estricto, y, por otra parte, la existencia del hombre puede ser inauténtica si renuncia a su libertad. Para el existencialismo, existir es estar en el mundo y relacionarse con las cosas y otros seres existentes, pero no se trata simplemente de estar entre las cosas, sino en dirigirse hacia ellas. Esta actitud se entiende como trascendencia, esto es, salir de la propia conciencia para dirigirse hacia el mundo. Estar en el mundo es algo plenamente activo, y el hombre está, entre las otras cosas, andando entre ellas de una manera interesada, dándole un sentido práctico, cuida las cosas y se ocupa de ellas. Así, el hombre crea lo único que constituye su verdadero mundo, un conjunto de relaciones de los útiles entre sí y respecto al hombre. Así se constituye el espacio humano del mundo. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. No se trata de una escuela filosófica homogénea ni sistematizada, y sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones contra la filosofía tradicional. Actualmente se consideran tres tipos de escuelas existencialistas. Una es el existencialismo cristiano, el existencialismo agnóstico y el existencialismo ateo. Un concepto central dentro del existencialismo es el de la posibilidad, el cual se identifica con la libertad, puesto que soy libre porque poseo posibilidades y gracias a ello es que me hago a mí mismo. No solo la razón descubre la realidad, sentimientos básicos como la angustia nos hacen experimentar mejor lo que es la existencia. Kierkegaard se refería a esto como la sensación y la distingue del temor, porque a diferencia de este, la angustia no posee un objeto definido, y nace justamente de las posibilidades sin garantías que ofrece la existencia. En la náusea de Sartre se habla del absurdo del existir, puesto que todo es contingente y no hay nada que pueda explicar la existencia. Así como el imperialismo es la fase superior del capitalismo, el existencialismo es la fase superior de la ontología. Los precursores de este movimiento son Arthur Schopenhauer, Dostoyevsky, Martin Buber, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, George Hegel, Ludwig Feuerbach y Edmund Husserl. Y sus principales representantes ya en el siglo XX y finales del siglo XIX son Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Karl Jaspers, José Ortega y Gasset, Albert Camus, Martin Heidegger, Simone de Beauvoir, Hans-Georges Gadamer y Franz Kafka. Muchas gracias y hasta pronto.